Voy a levantar un desayuno, tipo chingón Aquí están los chiles ya en la bolsita Para pelarlos, los nopales Aquí está toda la verdura que voy a usar Chiles rojos, jitomate, ajo y queso Sí, Guaquira, ya tengo todos los chiles lavados Ya tengo unas rajitas, los nopales El tomate picado, el chile jalapeño Ajo, un poquito de orégano La cebolla, media cebolla Y los huevos, todo listo para hacernos chiles en rajita No más, para que vean cómo queda Seguimos con la comida Ya llevo el nopal, ahorita le he hecho las rajitas Ahí están las rajitas encima Lo malo es que la pinche que suele demasiado Ahí está, solo hay que esperar que el huevito se cueza Voy a ponerle un poquito de sal Para que estén buenos Gracias por ver el dinero Vamos! 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 Gracias por ver el video